Puebla es uno de los lugares que los visitantes nacionales y extranjeros prefieren gracias a sus nueve pueblos mágicos que los llenan de riqueza histórica, cultural y gastronómica. Los turistas no pueden perderse el Pueblo Mágico de Atlixco en el Cerro de San Miguel, donde se puede ver la gran fiesta del Güey Atlixcayotl, con danzas tradicionales de Puebla. En la Sierra Norte de la entidad se encuentra otro pueblo mágico, Zacatlán, municipio rodeado por bosques cubiertos de niebla, verdes paisajes, cascadas y desde luego una hermosa arquitectura colonial. En Pahuatlán el visitante podrá aprender cómo se fabrique el tradicional papel amate en la comunidad de San Pablito, sitio en el que aún se hace esta artesanía con las técnicas ancestrales. Puebla es un destino de México que tiene mucho para ofrecernos. Con información e imágenes de Javier González, corresponsal en Puebla, Notimex.